Lo más bonito que han hecho por mí es regalarme unos caramelos. Parece muy sencillo y algo inocente, pero para mí tuvo muchísimo significado. ¿Por qué? Porque ocurrió en Nicaragua, en Managua, donde yo estaba un tiempo viviendo como cooperante, y un niño, ahí hay muchos niños en la calle que viven de vender y de acercarse, especialmente a los extranjeros, intentando vender algo o mejorar ese día un poco, y yo cuando vi a aquel niño acercarse, estaba convencida que me iba a vender unos caramelos, y como no quería, porque ya otro niño se había acercado, había intentado venderme otra cosa, y dije no, según le vi llegar, dije no, no, este niño no me va a vender caramelos, le voy a decir que vaya al colegio, que haga cualquier otra cosa. Y cuando se acercó, me dio la gran sorpresa que no venía a vendérmelos, venía a regalármelos, y bueno, aquello fue, en fin, una de las cosas más emocionantes y más sorprendentes que me ha ocurrido, y siempre la recuerdo porque aquel niño me enseñó muchas cosas. ¿Y por ti, qué es lo más bonito que han hecho?